Aquí ya me lave Que ya subi nave Aquí ya me lave Que ya subi nave Ya que sara fere ya me tujise na koi pava Mehta a tile da a vara tere tere pe kaha se ya va Haan kiyan milan e Que ya subi nave nave Haan kiyan milan e Que ya subi nave nave Que ya subi nave nave Yuna azur se ban gai Khab meire Yuhar pavik tira na Do ya Yuhar pavik tira na Jaga sara fere ya me tujise na koi pava Me da, te le da, a vara, te re, te re, peca se ya Ah, que ya me lave Que ya subi lave Ah, que ya me lave Que ya subi lave No, I'll keep it No, I'll keep it No, I'll keep it